Hola mi gente hermosa, aquí haciendo un caldito, aceite de oliva, recadito boya, ok, cubito en polvo, vamos a ponerle mejorana, ok. Laurel, cebolla roja, tomate, batata dulce, ok. Papa, zanahoria, jalapeño, ok. Yuca, jamón y un huesito de res de médula ósea, eso es todo lo que va a llevar este caldo, ok. Ok. Entonces mi gente hermosa, vamos a retirar esto. Vamos a mover un poquito. Vamos a dejar que esto esté aquí aproximadamente una hora. ¿Y por qué? Porque estoy poniéndole un hueso de médula ósea y quiero que suelte todos los nutrientes. Así que así se va a quedar. Al rato le voy a poner este, un poquito de estos fideitos de la marca Barilla, pero bien poquitito. Y eso es todo. Un caldo simple y sencillo, mi gente hermosa. Que tengan una bella tarde. Por ahí nos vemos en otro video. Cuídenseme mucho. Si les gustó este video, por favor regálenme su like. Suscríbase a mi canal. Y los quiero mucho. Bye. Bye.